Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo 3169 de su Lotería del Meta, la llanerita de los colombianos. Hoy, 22 de noviembre del 2023, nos acompañan las autoridades que verifican la total transparencia del sorteo. Delegada de la Alcaldía, ¿autoriza al inicio el sorteo? Sí, autorizo. Iniciamos con nuestro premio mayor por 1.500 millones de pesos. Mucha suerte a todos los apostadores, les recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por los delegados. Y el número ganador es... 8, 9, 5, 1, de la serie 022. Me confirman que fue despachado en la ciudad de Villavicencio. Recuerde, jueguele limpio a la salud. No compré rifas ni juegos de azar ilegales. Es un mensaje de su Lotería del Meta, la llanerita de los colombianos. Les recordamos que el número ganador del premio mayor por 1.500 millones de pesos es... 89.51, de la serie 022, despachado en la ciudad de Villavicencio. La Lotería del Meta les desea una feliz noche.